Música Empezamos hablando de Copa Perú porque el día de ayer faltaba Es un partido que se había suspendido por... Ha habido varios enredos en la Copa Perú lamentablemente Pero el partido jugado en Ucayali determinó pues que el equipo San Alejandro quedara eliminado Pese al ganarle 2 a 0 a la Alianza Cristiana de Loreto Alianza Cristiana que se las trae, eliminó al Muni Quedó eliminado el equipo de Ucayali Ya el día miércoles con gol de Padilla el partido lo iba ganando temporalmente el cuadro local Y el día de ayer cuando se reanudó el partido Nogueira también de penal puso 2 a 0 pero no lo alcanzó ¿Por qué? Porque Alianza Cristiana había ganado 3 a 0 en el partido de ida Y ahora pues se enfrentará al ganador, ojo, al ganador del partido entre UTC y Alfred Nogueira Un partido, una fase fantasma que se inventa ¿Qué número de partidos es el que juega en este? Sería el tercer partido El tercer partido Lamentablemente nunca ha faltado eso en la Copa Perú Y la otra llave debería, debería en teoría ser Alfonso Duarte de Puno versus el Sport Víctor Pero hay un entripado también ahí, hay un reclamo Cosas que se dan en esta atípica Copa Perú Esencia del fútbol macho, del fútbol peruano Lamentable los dirigentes que hay en Copa Perú Y por favor que los malos dirigentes no vayan a subir Dejamos el fútbol y vamos a hablar de Olimpiadas Especiales Perú Porque llegó a su fin el Campeonato Nacional y Fiorella de Voto estuvo en la clausura Se realizó el sorteo donde se jogió a los 20 representantes que viajarán a México Olimpiadas Especiales Perú edición 2012 llegó a su fin Con la ceremonia de sorteo para conocer quienes serán nuestros representantes En el Torneo Internacional de Olimpiadas Especiales Que esta vez tendrá como sede México Gran expectativa la que se vivía en los competidores que ganaron medallas de oro Ya que entre ellos estaban los posibles representantes Ha sido una jornada de tres días muy fuertes Y bueno ya hemos logrado lo que nos hemos propuesto Sacar a la delegación que nos va a acompañar en este próximo latinoamericano que va a salir en México Para nosotros ha sido una gran alegría ver como han participado Y ver que cada vez más y más atletas, más personas con discapacidad Están dándose cuenta, mejor dicho los padres Están tomando conciencia de que ellos necesitan este tipo de actividades No solo el deporte, el deporte es una excelente actividad para poderlos encauzar a la inclusión Hay otras actividades que también realizamos nosotros Yo creo que ya estamos en camino Y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a las empresas A instituciones que nos sigan apoyando Como la empresa Baco que nos está apoyando UOM La municipal de San Isidro Empresas así de esa categoría Quisiera que nos sigan apoyando Porque es una causa muy noble Yo creo que vamos a ser un gran Perú con esto Importante destacar la presencia de delegaciones del interior del país Como Lambayeque, Piura, Arequipa, entre otras Que duda cabe que estaremos bien representados Como siempre El carisma, transparencia y mucha entrega de estos jóvenes deportistas Garantizan más triunfos peruanos ¿Vas a representar a Piura y Atalara en qué? ¿En lanzamiento de bala? Sí, en bala En atletismo Entonces eso quiere decir que tienes bastante fuerza Sí, pero tenés un pecho ¿Tú en qué nos vas a representar? En Bochas ¿En Bochas? ¿Tú de dónde vienes? De Lambayeque, Chiclayo ¿De Lambayeque, Chiclayo? ¡Hola, preciosa! ¿Cómo te llamas? Ana, pausa, no me ven a mucha ¿Tú en qué nos vas a representar, Inés? ¿Qué nos vas a representar? ¿Qué es lo que haces? Yo hago natación ¿Natación? ¿Cuánto nada? ¿50 metros? 50 Entonces estamos bien representados con ustedes ¿Van a viajar a México? Yo creo que me he esforzado Y yo hice todo lo posible Y yo quiero porque yo Y más de las que voy a hacer Porque yo creo que me he esforzado bastante ¿Campión mundial, me dicen por ahí? Sí, pero también quisiera agradecer al gobierno Porque recién estamos poniendo limpiadas Y a todos los atletas Porque recién se han puesto la pila este año ¿No? Pero debería ser No cuando se hagan olimpiadas Sino también Que el PD también apoye en todos los aspectos Para que salga más deportista Que desarrolle más el deporte En todo el Perú Porque si no, no salen deportistas ¿Cuál es la disciplina exactamente En la que tú estás participando? Potencia Potencia Ya has ido varias veces a otras competencias Ya tienes experiencia Esperas repetir el plato Un título mundial otra vez de repente Para nuestro país Sí, pero Es fácil ir Pero ojalá que las empresas Ahí en Pisco me apoyen Al alcalde Gracias al alcalde Que nos apoya con un granito de arena Hay otras empresas que nos apoyan Y gracias a todos ¿No? Muchas gracias Y ojalá que te vaya súper bien Pues en México Y repitas otra vez Los buenos labros para nuestro país Sí Saludos ¿Vas a mandar saludos para ti? No, saludos para mi mamá Para mi sobrina Para Pilat Para Rafaela Para Isabel ¡Vamos a Pisco! ¡Vamos a Pisco! ¡Vamos a Pisco!